Momento de hablar de economía, en la noche de Canal 26, cierra una semana donde los datos han estado centrados en la evolución de la inflación de los Estados Unidos, hoy se conoció el dato de la República Argentina, como así también la cotización del dólar en nuestro país que ha cerrado de la siguiente manera, vamos a verlo. ¿Dónde estuvo la novedad en la cotización del dólar? En el dólar libre, ya lo vamos a ver en pantalla. Comencemos por el dólar oficial, 902.07 para la compra, 959.99 para la venta, el mayorista 918.50, 921.50 para la venta. Aquí lo que les decía, el dólar libre, 1.480 pesos para la compra y alcanzó el número de 1.500 pesos para la venta en este segmento. El MEP, uno de los dólares financieros, 1.415.81 para la compra, 1.417.64 para la venta. El contado con liqui, 1.426.88 para la compra, 1.432.34 para la venta. Y el dólar turista, que incluye el impuesto país y las retenciones a cuenta de ganancias, 1.440 pesos para la compra, 1.504 pesos para la venta. Vamos a observar el comportamiento de las empresas argentinas que operan en los Estados Unidos. Allí en Wall Street, una jornada, una rueda mixta para los activos argentinos, que ya mismo repasamos en pantalla. El Banco Francés con una caída del 1%, Central Puerto abajo, 1.3%. También ha habido retracción de los papeles de Denor, 2.7%. Grupo Financiero Galicia con una caída del 1.2%. Loma Negra, acciones en baja, 2.8%. Banco Supervil, también hoy con una caída del 1.9%. Mientras el caso de Transportar a Gas del Sur, 0.5% de suba, sin modificaciones tenaris, aunque operó mayormente en alza, terminó cerrando con un número neutro. Cresud, 1.1% de caída. Despegar, cerró en alza, 0.3%. Globant, en alza, 1.9%. Irsa, 1.4% de suba. Mercado Libre, 3.1% arriba. Pampa Energía, con una suba del 0.4%. Telecom en caída, 1.5%. Ternium cerró en alza, 0.2%. Y YPF, con una suba del 0.7%. En un día donde, en Wall Street, las acciones tecnológicas también tuvieron su comportamiento, sobre todo que redundaron en el dato final del Standard & Poor's 500. Vamos a ver qué pasó con las Tecno. Disney, con una suba del 0.5%. Amazon, con una baja del 0.2%. Microsoft, también exactamente el mismo indicador, 0.2% de caída. Igual que AT&T. En el caso de Apple, cerró en alza, 1.3%. Meta en baja, 2.7%. NVIDIA, acciones en alza, 1.4%. Netflix, con una caída del 0.7%. Google cerró abajo, 0.2%. En el caso de Zoom, sus papeles hoy alcanzaron una suba del 1.7%. Concluye una buena semana Tesla, hoy en la rueda 2.9% arriba. Y Coinbase, con una suba del 1.5%. Momento de repasar los principales índices bursátiles de todo el mundo. Arrancamos por Europa. Vamos a ver donde mayormente los números han sido otra vez en verde. El IBEX, 35 en España, 0.72% de suba. El principal índice de la bolsa de Londres en Inglaterra, arriba 0.36%. El DAX, 40 en Alemania, con una suba del 1.15%. En Francia, el CAC 40, su principal índice bursátil, 1.27% de suba. El MIR, en Italia, en Milán, 0.76% arriba. El SMI de Suiza, 0.89% también cerró en alza. Y confirmando esta tendencia alcista, el AX 25 en Holanda, 0.95% arriba. Mayormente, hoy los mercados asiáticos, que vamos a ver a continuación, también han operado en alza, salvo el Nikkei 2.25% de Japón, que cayó 2.45%. Importante la caída. Había mucha expectativa sobre lo que iba a pasar hoy en la bolsa japonesa. Hansen, de Hong Kong, arriba 2.59%. El COSPI de Seúl, en Corea del Sur, abajo 1.19%. Mientras que dos de los principales índices bursátiles de China, el Shanghai, 0.03% arriba. Y el China, a 50%, con una suba del 0.42% en un mercado del chino que está observando mucho el comportamiento de sus bancos. En un día donde, además, en los Estados Unidos empezaron a conocerse los balances de los bancos, que no han sido, al menos, los esperados en las expectativas previas. Nos vamos a América, Bodespa de Brasil, 0.47% de suba. El IPC de México, 0.97% arriba. El Merval, aquí en la Argentina, con una suba del 0.58%. El IPSA en Chile, con suba del 0.09%. El Lima Nigra en Perú, con una caída del 0.54%. El Colcap en Colombia, 0.17% abajo. El IBC de Caracas en Venezuela, operando en alza, 2.16%. Y aquí, lo que sucedió hoy en los Estados Unidos, donde el Dow Jones cerró arriba, 0.62%. El Nasdaq también, muy parecido, 0.63% en alza. Y el Standard & Poor's 500, les decía que volvió a tener también números récords, 0.55% de suba. Hoy en el mercado decían, prestemosle atención también al sector industrial. Porque no solo es lo tecnológico para explicar lo que ya consideran un bull market en la bolsa de Wall Street. Vamos a compartir más datos. Es momento de ver el petróleo. El Brent, 0.44% de caída, 85 dólares con 0.02 centavos. Veamos el WTI en los Estados Unidos, 0.53%, 82 dólares con 18. La caída del WTI. En el índice de la inflación de Estados Unidos de junio, el precio del combustible cayó promedio 2%. Dato también que explica la baja de la inflación en los Estados Unidos. Vamos a ver el precio del oro al contado. También en el mercado norteamericano, 2.416 dólares la onza. Esto significó una caída del 0.24%. Veamos las operaciones en la criptomoneda más conocida, que es el Bitcoin. 57.640 dólares es lo que está cotizando promedio, con una suba del 0.23%. Y el riesgo país en Argentina hoy observó una suba del 2.65%, 1.511 puntos. Es decir, vuelve sobre el nivel de los 1.500 puntos básicos el riesgo país argentino. Vamos a ver cuál es el riesgo país de los integrantes del continente americano, las naciones integrantes del continente. Uruguay 81 puntos básicos, bajó 0.5. Chile 120 puntos, con una suba del 0.01%. Perú 153 puntos básicos, 0.05 de caída. Paraguay 162 puntos básicos, una baja del 0.01. Estados Unidos 171 puntos, sin modificaciones. Guatemala 199, abajo 0.02%. Brasil 205 puntos básicos, una baja del 0.3%. Costa Rica 214, subió 0.2. República Dominicana sin cambios, 215 puntos básicos, siempre en lo que elabora la JP Morgan. Panamá 260, bajó 0.02. Colombia 304, sin cambios. México 311 puntos básicos, bajó 0.5. Honduras 399, con una baja del 0.6. El Salvador 711 puntos básicos, una baja del 0.9. Ecuador 1.339 puntos básicos, subió 0.01%. El riesgo país de Argentina 1.511 puntos, subió 2.65%. Bolivia 2.097, subió del 0.5. Venezuela 15.490, una suba del 0.5%. Los datos económicos en la Argentina, en el mundo, en el continente americano. Nos vamos a quedar en América, nos vamos a ir a los Estados Unidos, campaña.